Los periodistas Los periodistas Hay fechas que no se olvidan. Un nacimiento, una muerte, un logro alcanzado, una postulación a un cargo, una tragedia. Para el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, los números 14, 17 y 3 deben tener algún significado en su agenda personal y en consecuencia política y precisamente en ese orden. El 14 de diciembre el Congreso del Estado de Puebla le declaró gobernador sustituto en medio de una verdadera rebelión de los legisladores a los intereses nacionales de las corcholatas del centro y gracias a la operación logística de Julio Huerta Almaz, puro estilo del finado gobernador Barbosa de quien heredó los hilos de las madejas, los amarres, los acuerdos. El 14 de diciembre no se le olvidará nunca a Céspedes. Otra fecha importante, importantísima, el 17 de abril, cuando el gobernador acudió a una cita privada con el presidente de México en Palacio Nacional. La reunión duró poco más de una hora. ¿De qué hablaron? Era el cuestionamiento en los círculos cercanos al poblano. Surgieron especulaciones y algunas apuntaron a barajar algunos nombres de políticos de aquí y de allá que muy pronto empezaron a ser balconeados. Por ejemplo, Rodrigo Abdala recibió desde esa fecha invitaciones para acompañar al gobernador en sus giras. Ese mismo día, el 17 de abril, Céspedes se reunió con un personaje de la política nacional con profundo conocimiento de Puebla, Manuel Bartlett Díaz. ¿De qué hablaron? Las especulaciones se dirigieron a un tema central, los candidatos de Puebla para el 2024. Y finalmente, el 3 de junio, el gobernador escribió en su agenda otra fecha importante, el apoyo público a favor de la precandidata, aspirante, corcholata, para muchos la favorita, Claudia Sheinbaum, en un acto al más puro estilo de la casa. Con el sello de Julio Huerta, nuevamente, la operación fue ejecutada sin reparos. Para los observadores, la presencia del gobernador en un acto proselitista contraviene las disposiciones del INE. Para los aspirantes presidenciales, es una clara señal de marcar un espacio, tomar distancia y quizá de atender a la línea del 17 de abril. Curioso el mensaje de Claudia Sheinbaum a los poblanos, reunidos en escenarios un tanto cuanto tradicionalmente misóginos. Las mujeres también podemos gobernar y no necesitamos que un hombre esté atrás de nosotras para dar resultados, dijo. Inmediatamente empezaron los rumores. Si es Claudia en México, entonces Olivia será en Puebla. Y a unos cuantos kilómetros, los nachistas anunciaron la visita de Adán Augusto López Hernández para el 10 de junio, precisamente cuando se cumplirán 52 años de la masacre del Corpus Christi, donde miembros del ejército asesinaron a más de 120 jóvenes estudiantes. Y las preguntas quedan en el aire. ¿De qué hablaron Sergio Céspedes y el presidente y luego con Manuel Bartlett, de Claudia, de Rodrigo, de Julio? Interesantes conclusiones se derivan de la reflexión. Por lo pronto, habrá que estar pendientes el próximo sábado, si el sello de la casa se repite en la recepción al secretario de Gobernación, incluida la movilización y asistencia del mismísimo gobernador. Por cierto, la oposición ya se sumó también al sello de la casa. O por lo menos, así me lo parece.